Buen tiempo y vacaciones son el cóctel que muchos jóvenes aprovechan estos días para acudir al botellón de la Alameda. Y este último fin de semana, coincidiendo con el primero del paréntesis vacacional de Semana Santa, no fue una excepción. Desde las 12 de la noche del sábado, decenas de jóvenes, muchos de ellos menores, comenzaron a llenar la Alameda para beber alcohol. El botellón es un viejo conocido en la Alameda. La policía local asegura que destina a dos patrullas de las seis disponibles para vigilar la ciudad en horario nocturno los fines de semana para el control de menores. A falta de medidas y normativas, esta presencia rutinaria está lejos de disuadir a los más jóvenes de beber alcohol, provocar molestias a los vecinos y dejar ese espacio público lleno de basura. El Consejo no ha conseguido erradicar el botellón pese a las protestas y quejas.